Música Estoy acá donde comenzó todo, donde empecé a dar mis primeros pasos de chico y bueno, la verdad que ya cuando entraba se vienen todos esos recuerdos y son los mejores recuerdos, la verdad que son los mejores recuerdos porque era cuando ese niño empezaba a tener ese sueño de jugar en la primera división Me trajo mi abuelo, yo era muy chico, recuerdo que cuando él me trajo por primera vez no había cumplido casi ni tres años me trajo a lo que era a patear un poco la pelota y después bueno, después siguió él con mi vieja me traían los dos, yo empecé jugando con categoría más grande porque todavía no estaba como formada la categoría 81 hasta que después se inició mi categoría pero empecé con categoría más grande y los que me traían siempre eran mi abuelo y mi mamá ellos dos fueron el motor de todo y creo que bueno, me hicieron sentir lo que era ese amor por Newell de querer venir siempre acá a este predio que para mí es hermoso como es Malvina creo que ellos me inculcaron todo eso fue ese amor por Newell yo disfrutaba mucho jugar acá en el Bavi entonces no lo tenía como ese objetivo de llegar sí o sí a lo que era primera división venía, me divertía mucho acá, la pasaba muy bien y creo que eso, bueno, lo tomé de esa manera y creo que me hizo muy bien creo que sobre todo el grupo que teníamos de los chicos y con nosotros toda la etapa de Malvina la compartí con los mismos compañeros hasta que se inició después cancha de once pero siempre con los entrenadores eran los valores de venir ser buen compañero veníamos, jugábamos, competíamos pero tratar de divertirnos y creo que eso hizo un grupo que teníamos muy fuerte que bueno, prácticamente hicimos el Bavi y todos los compañeros ese grupo que formamos ahí, con mucho tuve la posibilidad de, bueno, seguir jugando en lo que fue después en cancha de once después con alguno jugué en primera división entonces la verdad que eso es algo muy fuerte poder compartir con esos compañeros cuando uno tenía 6, 7 años y después pisar el coloso la verdad que es algo increíble y bueno, son cosas muy lindas y muy fuertes era impresionante vivir esa época como chicos nosotros terminábamos de entrenar y estábamos todo el día en el club en los parrilleros y después los fines de semana íbamos a la cancha a ver a la lepra entonces era ya el plan de la familia y después ir a la cancha y ver ese equipo para nosotros era un gusto disfrutar vinieron todos los campeonatos entonces como hincha era impresionante el que siempre por ahí me fijaba que era Julio Saldaña siempre lo tenía él a lo mejor era también un tema de por la posición o el puesto que yo jugaba cuando era chico yo empecé jugando delantero después me pasan de volante pero siempre lo miraba Julio creo que era un poco la referencia pero no era que me fijaba siempre en alguien pero en Julio siempre por la posición y característica me fijé mucho en él cuando empecé que era 9 todo el babi y después en cancha de 11 bueno ya me empezaron a decir que vaya más atrás porque no era por ahí muy grande esos 9 de área grandote y bueno siempre me gustó hacer goles no es algo que tampoco me volvía loco si no lo hacía pero bueno creo que tiene que ver con los primeros inicios míos y eso fue muy, la verdad fue muy fuerte para nosotros Diego es un ídolo y nosotros éramos chicos y que venga a jugar acá que se ponga la camiseta de la lepra fue lo más grande ver al Diego con la camiseta de Newell y me acuerdo que ese día yo estaba en la cancha haciendo jueguitos que se desplegaron todas esas banderas largas hicimos jueguitos la verdad que no quería hacer jueguitos quería mirarlo a él que salga y verlo a Diego eso fue algo que marcó a muchos chicos y bueno y a todos los leprosos fue algo inolvidable fue muy bueno también porque pasamos todo el mismo grupo que veníamos en el Babi de Malvinas pero bueno cambió un poco ya ahí uno ya es más grande ya empieza a tener ese sueño esa aspiración de jugar en primera división en querer llegar a debutar con la camiseta que uno quiere entonces esa transición fue linda pero bueno ya se empezaban a palpitar otras sensaciones la verdad que tenemos tenemos muchas historias como te dije de tantos años juntos hay muchas historias también con los profes porque también recuerdo al profe Adrián Buzzo que no nos tuvo mucho tiempo entonces también eran eran como un padre para nosotros todos los entrenadores Mingo Becerra que fueron los que primero me tuvieron acá lo que me pusieron el apodo Fiera cuando entraba acá al Babi que yo era un chiquitito y corría para todo lado la verdad que la pelota a lo mejor ni la tocaba pero me puso este pibe es una fiera porque corría para todo lado la pelota a lo mejor ni la tocaba pero no paraba de correr y la verdad que son recuerdos muy fuertes porque en el Babi uno viene se divierte y ya cuando pasas a Bellavista ya te empezas a formar ya como jugador o a aspirar a jugar en primera entonces ahí ya lo empezas a ver de otra manera empezas a ser mucho más profesional y bueno a medida que iban pasando las categorías uno se iba formando diferente pero bueno siempre con la misma aspiración que era cumplir un sueño con mucha alegría pero a la vez con mucha responsabilidad también y era un chico y llegar a un plantel que eran todos grandes porque no es como ahora que es prácticamente al revés entonces uno calladito se cambiaba en un rincón escuchaba iba entrenaba con ese nerviosismo de querer hacer todo todo bien porque te están mirando subís entonces bueno y ahí mucha tensión pero la verdad que eran unas sensaciones muy lindas pero bueno con ese nerviosismo de tratar de ponerme por primera vez la camiseta y es una fecha el día anterior no no podía dormir creo que de de los nervios y el cagazo que tenía creo pero después bueno me toca debutar y nada ya cuando cuando entrás decí bueno ya está cumplí el sueño y ya estaba sí ese día también me acuerdo lo tengo grabado porque es el primer gol y la verdad que es un un lindo gol un pase de julio y yo le pego afuera del área y la pelota se termina clavando en un ángulo me acuerdo que hago un festejo medio loco que doy como una pirueta y creo que el primero que me viene abrazar corriendo es Leo Poncio y se me tira ahí como es él que era ahí atolondrado se me tira y nada son esas cosas que si no lo puedo creer hacer un gol fue impresionante si la verdad que eso es es algo muy muy raro muy loco hacer tantos goles con con la camiseta como te dije antes al no ser delantero es es muy raro la verdad que ni yo me lo esperaba hacer tantos tantos goles fue todo muy raro porque viene un representante y nos dice que bueno que acá no íbamos a tener posibilidad de jugar que nos teníamos que ir y al principio fue muy duro fue muy chocante porque yo no me quería ir yo me quería quedar acá en Ugel entonces bueno fue una semana muy difícil muy dura de un momento para el otro nos tenemos que ir pero ya cuando llegamos ahí a a talleres nosotros nos entrenamos en el primer equipo nada habré estado unos meses y le dije a a mi representante de ese momento que yo no quería seguir ahí que no era mi lugar que mi lugar era era Neuvel me acuerdo que lo llamé a Lope le dije que quería volver y me dijo volvés no no hay ningún tipo de problema pero bueno que tenía que volver como solo sin el representante me tomé un colectivo y me vine y yo quería estar acá donde yo era feliz así que lo único que hice me fui a la terminal ahí en Córdoba me tomé un colectivo me vine y después empecé la pretemporada acá de nuevo son decisiones que uno después era cuando empieza a ver toda esa película es decir todas decisiones siempre uno la hizo sentida siempre con el corazón y bueno yo lo que quería era estar acá jugar acá y entonces lo llamé a Lope que en ese momento era difícil hablar con él pero yo lo único que quería y me importaba era jugar acá en New World así que lo llamé y le dije me venía me venía solo y fue así tal cual ya me atendió él y después a la semana ya estaba haciendo la pretemporada de vuelta acá con el club uno ya cuando se empezaba como a consolidar lo que era la primera división tiene el sueño tenía el sueño de ir a jugar a Europa pero yo quería jugar acá siempre pero bueno después las cosas van pasando salen empezaron a ver dos o tres ofertas y bueno hablo ahí también con el presidente que era Lope y bueno me dice bueno ahí estas ofertas era como te tenés que ir le va a servir a la club también y bueno decido ir al español de Barcelona ir allá y para la familia también era era muy fuerte todo porque bueno me iba a jugar a Europa dejaba acá que yo acá nada como es mi casa estaba estaba bárbaro pero bueno también quería seguir cumpliendo sueños y bueno creo que cuando ya se da todo fue duro porque bueno me tenía que despedir también acá del club pero bueno empezaba una nueva aventura me costó unos meses la verdad que el ritmo de juego era otro era mucho más más rápido se juega mucho más simple tenés que pensar más entonces me costó unos meses adaptarme todo lo que era algo nuevo para mí porque yo a todos esos jugadores lo veía por la playstation antes no pasaban tantos partidos como ahora y la verdad que encima me toca debutar contra el Real Juego contra el Real Madrid marcar a Roberto Carlos era todo nada era un sueño era otra película pero después cuando yo me empecé a tranquilizar un poco es como que lo empezás a disfrutar y ya empezás a jugar también creo que fue una de las mejores etapas que me tocó vivir ahí en la juvenil yo también siendo un chico debutaba en New World estaba en las selecciones juveniles con uno de los mejores entrenadores que era José Pekerman y fue un aprendizaje impresionante para mí creo que él me guió mucho dentro de un campo de juego afuera me enseñó muchísimo entonces creo que nada uno cuando es chico absorbe todo y bueno esa juvenil a mí me marcaron mucho porque me hizo consolidar también en lo que era la primera de New World el salto a jugar en Europa entonces eso me marcó muchísimo tal cual él me empieza a llevar y a convocar como sparring entonces nada lo tenía como ídolo yo también que él había sido muy uno de los técnicos ídolo de esta institución y verlo ahí que nos daba indicación entonces al principio lo veía ahí no lo podía creer pero nada al principio cuesta romper esa barrera de tenerlo como ídolo como referente lo tenía como entrenador y bueno fue de los primeros que me hizo estar en la selección mayor ya en ese tiempo creo que el apodo lo tiene bien merecido pero son esos locos lindos que lo tenés que conocer porque es un ser humano extraordinario y bueno para nosotros que vamos a decir si es nuestro ídolo máximo primero en el atlético llegar eran todos desafíos llegar a esa institución habían pasado mucho también jugadores argentinos muy importantes y siempre lo tomé como desafío tratar de ver si yo podía triunfar en todos los equipos que me tocaba jugar después fue el equipo que más años tuve estuve casi 5 años que también me tocó una responsabilidad muy grande ser capitán ahí con todos los que han pasado y bueno son cosas que marcan y eso me marcó mucho también después me toca el paso por Liverpool son instituciones muy grandes entonces creo que jugar en ese equipo a mí me me sentí muy orgulloso de esos pasos por Europa porque como te dije antes uno cuando era chico lo único que quería yo era jugar con la camiseta de Newell y después todo eso toda esa película viene y se va dando sola y bueno tenés que estar a la altura porque si no en esos clubes no podés jugar y la verdad que lo disfruté al máximo es increíble como a veces un gol puede cambiar todo o te puede marcar tanto y a mí me pasó eso justo encima se dan un mundial te da la clasificación de la manera que también se da el gol que es un lindo gol y marcó mucho la verdad que uno estaba siempre en todas las convocatorias bueno era mi primer mundial y hacer ese gol la verdad que no no lo podía creer en el momento lo disfruté estábamos todos contentos a la noche festejábamos pero después con el correr del tiempo te das cuenta de lo que fue ese gol yo en el momento nada como estás en un mundial con tanta presión no te das cuenta pero después a donde vas te lo recuerdan eso es todo muy era muy raro todo porque yo ya lo había visto jugar algunos partidos acá con la caseta de Newell después era mi ídolo máximo y tenerlo ahí de entrenador yo ya lo conocía de antes teníamos una muy buena una muy buena relación con Diego después de entrenador y verlo todos los días y ya él nos trataba como uno más a todos tenía esa simpleza Diego que que bueno nosotros nos costaba porque nos poníamos nerviosos los primeros entrenamientos pero después la verdad que es un fuera de serie yo tengo palabra de agradecimiento porque la verdad que conmigo se portó siempre de 10 como es él pero es un grande en el mundo y bueno más para nosotros los argentinos que siempre lo vamos a recordar nos parece mentira que que no esté más pero bueno la verdad que siempre lo vamos a recordar de de la mejor manera sí ahí empecé a hablar un poco con con Guille con Lorente pero bueno en ese momento yo recién había llegado a a Liverpool era un desafío también para para mí tratar de de jugar en Inglaterra ese fútbol entonces fueron las primeras charlas y creo que bueno después se termina dando más adelante pero ahí es donde empieza la la conversación con con Guillermo se da a veces cuando las cosas se tienen que dar se se dan me acuerdo que como te dije antes que veníamos hablando y uno veía que por ahí el club estaba mal o la la institución estaba con peligro del tema del descenso y nada la verdad que tenía contrato me quedaba contrato todavía un año más en Liverpool con opciones a seguir renovando ahí también estaba la posibilidad de volver a jugar a a España y nada creí que en ese momento el club me necesitaba le dije a mi mujer que que nos volvíamos y bueno creo que fue así fue más una corazonada de de lo que sentí en ese momento y no no pensé todo lo que podía llegar a a perder de algunos años más en Europa o seguir ganando dinero y prestigio ahí y yo lo que quería y lo que me dictaba el corazón en ese momento que que Newell me necesitaba y lo lo hice de esa manera la familia yo porque volver acá el nerviosismo de volver a a Argentina volver al club habían pasado 10 años que yo me había ido era mucho tiempo y es todo diferente no no te encontrás nada como cuando yo me fui cambió el club cambiaban los compañeros entonces es todo una adaptación y la verdad que me costó los primeros meses me costó bastante porque venía de un fútbol que para mí era el mejor el fútbol inglés y volver acá a adaptarme a lo futbolístico me costó un poco pero después cuando yo también me tranquilicé y ya sabía que me iba a quedar acá no me iba a mover más lo lo empecé a disfrutar son cosas son cosas muy lindas y son cosas que que yo sinceramente no no me lo esperaba nada quería ir a presentarlo estaba quería ir con la familia con las nenas disfrutar todo eso que la familia y las nenas lo puedan disfrutar bueno la más chiquita era recién nacida tenía meses la más grande tampoco entendía mucho pero bueno la verdad que fue muy lindo y como lo dije siempre ese romance que tengo con el hincha no nunca se va a terminar creo que no nos íbamos conociendo todo la manera de jugar la manera de pensar nos íbamos adaptando también a lo que era un poco el club y y creo que había tanta calidad en ese en ese plantel que cuando se empezó a plasmar una idea jugábamos de memoria pero yo creo que había mucha calidad en el equipo y creo que terminamos llegando todo en un nivel extraordinario que creo que el plantel el equipo en general jugaban todos mínimo ocho puntos porque la verdad que todos el que entraba también la rompía entonces creo que el mayor logro fue tener a todo el equipo en un nivel muy alto en un principio nunca hablamos de campeonato nosotros tampoco hablábamos del descenso lo miramos creo que cuando se arrancó la pretemporada y nosotros nos mirábamos entre nosotros y sabíamos que teníamos un lindo plantel pero bueno eso no quiere decir nada pero después con el correr del tiempo sabíamos que estábamos para otra cosa y bueno en un momento hubo como un clic una charla estamos para cosas grandes y creo que bueno nosotros internamente absorbimos esa presión y nos propusimos pelear el campeonato no es que lo queríamos decir hacia afuera pero internamente dijimos tiene que ser nuestro nos mirábamos con la calidad de jugadores que había al lado y estábamos convencidos yo creo que sí tal cual es tiene tiene otros otros sabores porque no no es fácil no sé si hay muchos equipos que lo pudieron hacer de esa manera entonces para nosotros tuvo porque es una carga mental muy fuerte porque podés quedar marcado por algo muy feo como es descender y nosotros terminamos levantando una copa que era lo máximo si es lo más grande que hay creo que nada va va a superar eso y aparte el coloso explotaba se da que bueno salimos campeón en el chaco jugando la copa la verdad que no ese día le dije al Tata al Tata le digo la verdad creo que debe ser la primera que no tengo ganas de jugar con ni hubo que me quería venir al monumento a festejar teníamos ganas de ver cómo iba a estar el entorno la familia la ciudad que bueno fue nada fueron días soñados y la verdad que nos vino bárbaro todo siempre voy a decir bueno poder salir campeón jugando pero a nosotros no nos importaba nada lo que queríamos era salir campeón me acuerdo estábamos todos mirando el partido sabíamos que se no iba a dar pero bueno hasta que no termine ese partido está ese nerviosismo pero después la verdad que cuando llegamos al aeropuerto y ir hasta el coloso creo que habremos tardado más de cuatro horas fue increíble increíble el colectivo iba nada a paso de hombre y nosotros no queríamos que termine nunca nunca porque la verdad que había gente en los árboles no podíamos salir del aeropuerto fue fue algo lindo fue también una decisión muy muy difícil de tomar porque yo pensé que ya volvía para para quedarme y bueno en ese momento como que sentía un un desgaste emocional a lo mejor no estaba al 100% porque bueno iban sucediendo cosas en el club que no que no me gustaban y la verdad que no me dejaba jugar tranquilo entonces bueno en ese momento decido hacer como un impas ahí me voy a Uruguay a jugar a Peñarol pero yo sabía que iba a volver porque yo lo único que quería era retirarme con la camiseta de Newell y disfruté disfruté mucho el paso por Peñarol creo que me hizo bien porque también después vine con muchas ganas porque internamente sabía que me quedaba como una una etapa más para poder disfrutar y y como darle alegría al hincha y y a mí mismo también entonces la verdad que fue más larga de lo que yo esperaba a lo mejor y y bueno creo que en ese momento la decisión de irme fue fue dura y definitivo y también con esa sensación de volver a ponerme la camiseta fue algo también muy muy lindo y me toca jugar el partido ese con con boca acá en el coloso que bueno explotaba la la cancha y hacer ese gol porque la verdad que es un un lindo gol y nada era el reencuentro con la gente ese ese momento que te quiere abrazar con todo volver a jugar con algunos amigos y son emociones muy muy fuertes que uno las puede contar pero vivirla no no tiene comparación sabía que a ver todo lo que que empieza en algún momento se termina entonces ya algo que venían lo tenía en la cabeza pero bueno es difícil decir basta y nada internamente la verdad que bueno sentí que era el momento es difícil comunicarlo pero pero bueno hay que hacerlo y y creo que llegó llegó ese momento y con con esta decisión la verdad que igual estoy muy muy tranquilo y y lo que quede estos días a disfrutar y la verdad que me me gustaría uno está tan arraigado al club pero hoy sinceramente no lo tengo en la cabeza porque me cuesta pensar más más allá estoy tanto en lo que va a ser el el partido del lunes después de descansar estar con la familia y después bueno hay que prepararse para lo que uno quiera hacer no quiere decir porque haya jugado al fútbol que uno puede saber para para lo que quiera hacer más adelante si no me quiero preparar estar tranquilo ir agarrando experiencia en lo que pueda hacer y y bueno después el tiempo dirá si puedo estar en en el club pero bueno me gustaría antes prepararme y bueno y sobre todo después de de tantas de tantos años de carrera poder disfrutar un poco más de de la familia y bueno y estar un poco un poco más tranquilo no lo cumplí todo y vinieron más cosas pero ya no 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 tengo más nada ya estoy estoy tranquilo la verdad que cuesta y cuesta imaginar es como que me cuesta imaginar que la gente me vaya a despedir pero bueno lo único que quiero es entrar con con mis hijas y después que salga lo que tenga que salir pero gracias con ni Gracias por ver el video.